¡Fuera reina! ¡Fuera reina! ¡Fuera reina! Los padres de familia de los alumnos del Liceo Rural Santiago en San Pedro de Pérez Celedón realizaron un movimiento durante este martes. Los padres evitaron el ingreso al centro educativo y hasta colocaron pancartas como medida de protesta contra una profesora que imparte lecciones en ese colegio. Bueno, yo pienso que la inconformidad que tenemos con dicha profesora es por poco rendimiento académico. De palabras que no se deben decirle a los alumnos, estamos perdiendo alumnos, estamos perdiendo capacidad en nuestro colegio. Por eso mi pensamiento es que se debe ser destituida de este colegio. Según comentaron los padres de familia ASN Sur Noticias, son varios años de quejas contra la docente y en más de una ocasión se reunieron con la dirección del centro educativo. El director regional del Ministerio de Educación Pública, Homer Fonseca, se encontraba fuera del cantón, pero comentó que la supervisora del circuito 09, Flor Ramírez, y una abogada se reunieron con los padres de familia para buscar una solución a este inconveniente.